Residentes en Ugamba pertenecen a los sectores que apoyan el movimiento huelgario que hoy cumple el segundo día en esta ciudad, exigiendo varias reivindicaciones. De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos del sector Hipólito Almonte, la huelga es bien justificada. Claro, nosotros desde el principio hemos estado activos reparando lo que esté llamado a paro de los días 12 y 13. Hoy que entra a su segundo día de jornada, seguimos firmes reparando este llamado porque entendemos que las autoridades nos han dejado con la boca abierta, esperando una obra que no termina de llegar a esta comunidad. Y nosotros ya estamos totalmente cansados de que las promesas de boca del gobernador sigan saliendo a la calle, pero no lleguen hechas realidad a este sector de Ugamba. También criticó que pese a que han transcurrido varios meses, de que luego de los huracanes María e Irma, el presidente Danilo Medina prometiera la construcción del puente vehicular en el sector, hasta la fecha no ha cumplido. Bueno, nosotros la demanda macro de este sector es el puente que comunica Ugamba con las nuñas de Cáceres. Ya va más de ocho meses de una promesa que el presidente hizo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!